Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Lamborghini Huracán Evo y como dice el título de este artículo con toda la furia del performant bueno, como sabemos la automotriz italiana renueva por completo su deportivo más difundido y lo hace para hacerlo todavía más potente, efectivo, tecnológico y además espectacular y ahora vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos Lamborghini ha arrancado con fuerza este 2019 y ha presentado tal y como se ha anticipado antes una gran evolución para su deportivo más popular de los últimos tiempos el Lamborghini Huracán después de conocerse unas valiosas imágenes filtradas horas antes de su debut internacional en Estados Unidos aquí está toda la información del nuevo supercar de Santa Gaña Boloñese y bueno, rebautizado como Lamborghini Huracán Evo y bueno, con un rediseño para ganar tanto agresividad y también eficiencia aerodinámica este supercar presenta una frontal ligeramente más afilada con ligeros cambios tanto en sus luces como en sus parachoques y su parrilla delantera que quedan perfectamente integrados con el splitter delantero y bueno, en cuanto a la parte trasera la reforma es todavía más notable y destaca un sistema de escape actualizado con salidas dobles que nos recuerdan al Huracán Performant que bueno, no obstante, en el Evo los tuboscapes se sitúan a los lados de la placa matrícula trasera mientras que el Performant está última abajo esta última se ubica más abajo y bueno, otro detalle novedoso de la incorporación de un pequeño alerón colocado sobre la tercera luz de freno con un parachoques trasero de corte más agresivo que integra un difusor que también es más llamativo por otro lado, en el interior encontramos novedades importantes como una pantalla táctil de 8,4 pulgadas que preside la consola central y que evidencia unos cambios que también son profundos también a nivel de lo que son los tapizados y los ajustes y bueno, en cualquier caso todo esto queda en un segundo plano cuando descubrimos la evolución técnica que ha experimentado este Huracán Evo y bueno, es un motor B10 atmosférico de 5,2 litros que ha ganado 30 caballos para alcanzar los mismos 640 caballos potencia y 600 cnm de par máximo que declara el Huracán Performant una bestia que recordemos completó Nürburgring en 6 minutos y 52 segundos en el caso del Evo con un peso de 1422 kilos y una aceleración de 0 a 100 km por hora en tan solo 2,9 segundos dosis de 0 a 200 en 9 no esperamos un resultado muy diferente sobre todo teniendo en cuenta el nuevo arsenal técnico y bueno, el Lamborghini Huracán estrena el sistema de 4 ruedas directrices de la marca amortiguadores magnéticos tracción total mejorada al igual que la dirección gracias a una nueva gestión electrónica que la marca denomina Lamborghini Dinámica Veicolo Integrata y que es capaz de modificar la respuesta a todos los elementos de hecho de hecho las primeras unidades no llegarán hasta la primavera la marca Lamborghini ya ha difundido algunos precios de este Huracán el Evo para algunos de sus mercados principales como es el de Estados Unidos donde va a costar 261.274 dólares o el británico donde su precio de partidas de 1.665 1.256 libras en España superará los 230.000 euros algo así como 110 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chao Gracias.